Música Música Andando yo de paseo en el Distrito Federal Conocí una muñequita muy hermosa de verdad Andando yo de paseo en el Distrito Federal Conocí una muñequita muy hermosa de verdad Al momento me acerqué, yo le pregunté su nombre Muy coqueta contestó Yo me llamo María Esther María Esther de mi querer Eres tú mi adoración Escúchame con mi Esther Te compuse para ti Andando yo de paseo en el Distrito Federal Conocí una muñequita muy hermosa de verdad Andando yo de paseo en el Distrito Federal Conocí una muñequita muy hermosa de verdad Al momento me acerqué, yo le pregunté su nombre Muy coqueta contestó Yo me llamo María Esther María Esther de mi querer Eres tú mi adoración Escúchame con mi Esther Te compuse para ti ¡Uyere! ¡Uyere! ¡Uyere!